Mi corazón herido, triste está mi corazón, se siente muy afligido al no ser correspondido Por una hermosa ilusión, la más hermosa emoción con la flecha de cupido No pude con la tentación de sentirme muy atraído, tu cuerpo muy atrevido Por un beso quise ser un ladrón y hoy no quiero tu perdón Déjame seguir así herido, quizás no has entendido que necesito tu comprensión Hoy muy triste mi corazón, no se le oye ni un latido Si le hubieses correspondido con besito dulzón, sería el más querendón Que jamás hayas conocido, pero lo dejaste muy herido con aquella contestación No hay credo ni religión, tampoco el amor es prohibido Este sentimiento no es fingido, solo nace del corazón y eres una en un millón Y de verdad te lo pido, no dejes mi corazón herido, deja que viva esta ilusión